La Gata Pero que se vea, que se vea lo que hay Que va, le va a sacar el ojo Venga, para yo Venga, para yo Sueltes un poco de cuerda Hasta ahí no llega Claro que se lanza Cuidado porque Bueno ¿A dónde quieren ir? No es con maldad Es con curiosidad Pero claro Es que claro Teniendo un solo ojo me da mierda No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no